Seguridad de informática La mayor parte de problemas de seguridad en servicios web son provocados por errores en la programación, los cuales crean un hueco de seguridad que es aprovechado por usuarios malintencionados que vulneran la seguridad de la página, ocasionando incluso que ésta sea bloqueada o borrada del servidor en que se hospeda. Como diseñador de páginas web, es importante que conozcas los objetivos de seguridad de la información para que estés consciente de los riesgos a que te puedes enfrentar si alguno de estos objetivos no se cumple. Disponibilidad Se refiere a que la información y los recursos informáticos estén siempre disponibles para cubrir los requerimientos del negocio y evitar pérdidas por su ausencia. Integridad La información debe ser confiable, completa y protegida de modificaciones no intencionales y no autorizadas por la propia organización. Confidencialidad La información debe protegerse de su revelación no autorizada. Clasificación de la información Debes tener conocimiento de la clasificación de la información establecida por la empresa u organización para reducir riesgos, costos y evitar problemas legales. La clasificación de la información se divide en tres niveles. Confidencial Confidencial Información que no se divulga a individuos no autorizados. Ocasiona un gran impacto a la organización en sus obligaciones legales, regulatorias o en sus estados financieros. Interna Información que es comúnmente compartida por el personal de la organización y no tiene la intención de ser distribuida fuera de la compañía, pero que además no está clasificada como confidencial. Pública Información disponible fuera de la organización, usada con fines públicos por el dueño de la información. Acceso a la información Debes siempre asignar la cantidad mínima de permisos o privilegios de acceso a los sitios web, respetando los niveles de seguridad establecidos por la empresa u organización. Los dueños de la información deciden respecto a los niveles de acceso que se deben asignar a los usuarios de los sitios informativos. El control de acceso debe ser estricto para disminuir ataques a la seguridad de la información. Prácticas básicas de seguridad web Para evitar problemas de seguridad en las páginas programadas con PHP, debes realizar lo siguiente. Registra a los clientes con un nombre de usuario y una contraseña segura, más de ocho caracteres, que combinen números, letras mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Limita el número de intentos de acceso Configura un intervalo de tiempo pequeño para intentos de registro en el sistema. Utiliza solo conexiones seguras, SSL, en los servidores donde se hospedan los sitios. Solicita contraseña cuando se realicen tareas administrativas importantes en el sistema. Rastrea el paso a los datos, origen y destino. Filtra los datos de entrada a las bases de datos. Identifica los datos de salida de bases de datos. Resumen La seguridad de las páginas web depende de su programación. Aunque también hay que considerar otros elementos que pueden ser vulnerados por usuarios malintencionados como son los sistemas operativos, servidores y las bases de datos. Por lo que es importante que tengas un control estricto de los accesos al sistema. Utilices contraseñas seguras. Pongas límite al número de intentos de acceso. Y configures intervalos de tiempo pequeños para intentos de registro en el sistema. Pongas límite al número de intentos de registro en el sistema. Pongas límite al número de intentos de registro en el sistema. Pongas límite al número de intentos de registro en el sistema. Pongas límite al número de intentos de registro en el sistema.